Bienvenidos a todos y a todas a una nueva edición de Teleware Game. Y empezamos con una noticia que siempre nos encanta dar y es sobre compañías o autores españoles. En este caso vamos a hablar de Spania Games y de su juego La Batalla de Teruel. Spania Games, cuyos miembros viven en España y Francia, no son nuevos en estas líneas y su intención es sacar Wargames de temáticas cercanas para todos nosotros. Empezaron con el juego La Caída de España, ambientado en el siglo V en la península ibérica y cuya financiación acabó con éxito en el 2017. Y que sus mecenas ya lo tienen entre sus manos. Ahora están con un nuevo wargame que es La Batalla de Teruel, que es una de las más desconocidas de la guerra civil española. Un juego con un motor de cartas desde un punto de vista operacional, con la escala de unidades a nivel de brigada y con un mapa dividido en zonas. Desde el punto de vista del diseño gráfico, podemos destacar que no van a utilizar la nomenclatura OTAN en las unidades. Y para tener una mejor inversión se van a usar los signos que usaban los oficiales en nuestra guerra civil. Algo muy, muy interesante. Va a ser euro-friendly, el precio en principio será alrededor de los 45 euros y comenzarán su financiación a finales de octubre. De lo cual estaréis debidamente informados porque lo comentaremos en Telewargame. Mucha suerte, Spania Games. Hablemos ahora de los nuevos wargames de los últimos 15 días. De la compañía Multimen Publishing tenemos la revista Special Ops número 8, que viene con artículos y con un wargame en su interior, Avenged Pearl Harbor, publicado con anterioridad bajo el nombre Sword Over the Japanese Hammerland, que recrea una hipotética invasión de Japón en 1945. Otra revista, en este caso de One Small Step y de nombre Counterfact, ha salido también en su número 8, con artículos como la guerra civil finlandesa, anfetaminas en la segunda guerra mundial, si sé que suena raro este artículo, o Grecia y el frente de Salónica. También viene con un wargame dentro, 1941 What If, una historia alternativa, para dos jugadores de nivel bajo medio y fácilmente adaptable para ser jugado en solitario. El juego empieza con que Bulgaria, en vez de ser aliado de Alemania, se convierte en aliado de la Unión Soviética. Y seguimos con revistas, ahora de manos de Strategic Antarctic Press, con el Modern World número 37, Putin Mouth South, Conflicto Potencial en Euroasia, en su portada, con otros artículos como Mercenarios en la Libia Moderna o Insurgencia Kurda entre 1984 y 1999. Avalanche Press nos trae el Panzer Grenadier Fire in the Step, Battles in Ukraine, 1941, que representa las batallas aquecidas en Ucrania durante la invasión alemana. Basado en la serie Panzer Grenadier, viene con 42 escenarios que los puedes jugar de forma seguida, y así completar una campaña operacional, o también viene incluida con una campaña para jugar en solitario. Viene con 562 fichas. De la misma compañía tenemos el Soldier Kings The Protector War, diseñado por Michael Benioff, que es una expansión para Soldier Kings The Seven Years World Worldwide, que añade nuevos escenarios para la Guerra de Sucesión Bávara de 1778, llamada La Guerra de la Patata, si efectivamente habíais oído bien antes el título de esta expansión, y La Guerra Ruso-Turca de 1768. Como bien dice la editora, es el único Wargame en el cual existe una tabla donde la patata es la clave. Compass Game ha publicado Russia Besides Telux Edition, remake del juego publicado en el 2004, que cubre la campaña completa de la Operación Barbaroja y diseñado por Art Lupinacci. Russia Besides simula la invasión de Rusia por parte de los alemanes durante la Segunda Guerra Mundial. De complejidad media, fácilmente adaptable a ser jugado solitario, la escala de tiempo es de dos meses cada turno, un hexágono son 52 kilómetros, la escala de las unidades es de ejército, cuerpos, y con una duración estimada de unas dos horas para los escenarios y más de 20 horas para la campaña. Y sin salir de la Unión Soviética y del mismo escenario, tenemos el Paulov's House de la compañía Danverson Games y diseñado por David Thompson. Creo que no hace falta que os digamos en qué ciudad transcurre este wargame, ya que una compañía soviética se hizo famosa por defender esta posición en Stalingrado. Concretamente, la séptima compañía del tercer batallón del 42º regimiento de la 13ª División de Guardias. Con una duración estimada de unos 75 minutos y para 1 a 3 jugadores. Concretamente, existen tres modalidades de juego. Para ser jugado en solitario, donde un jugador llevará el rol de las unidades soviéticas y los líderes del 62 ejércitos. En comparativo, donde un jugador llevará a la séptima compañía y el otro a los líderes del ejército. Y por último, el competitivo, que el tercer jugador llevaría a las tropas alemanas. Hablemos ahora a los wargames en pre-order. El primero es Panzer Granadier África Oriental Italiana, de la compañía Avalanche Press, y que cubre la conquista italiana de Somalia por parte de Italia y la posterior reconquista por parte británica. Pertenece a la serie Panzer y vendrá con 583 fichas y 40 escenarios. Pasamos ahora a The Battle for Ramidi, The Tiny Battle Publishing, en el cual podemos representar el exacto final en la ciudad de Ramadi, a mediados de diciembre del 2015, de las fuerzas contraterroristas iraquíes para liberar dicha ciudad. Diseñado por Jay Ward, es un juego para ser jugado en solitario, de una duración de entre 1 a 2 horas y de complejidad media-baja. Por parte de Multiment Publishing, saca en pre-order el Race for Bastion, de la serie Grand Tactical Series. Está diseñado por Joey Chacon, y el diseño gráfico viene de las manos de Nicholas Scooby, y que cubre los acontecimientos en la Batalla de las Ardenas. Incluye 6 escenarios, uno de ellos usando los dos mapas y una campaña. Libro de reglas sobre la serie, utilizando la segunda versión, y otro sobre este juego en particular, son algunas características de esta edición. Pasemos ahora a hablar de los juegos que están en financiación. En este caso, de manos de Worthington Publishing, tenemos el 1759 Seeds of Quebec, que recrea el asedio Quebec durante la Guerra Franco-India. Va a ser el primero de la serie Great Seeds, y que van a ser diseñados para tener un setup y un juego rápido. Son para jugar en solitario, pero existirá una modelidad para dos jugadores. Es interesante la forma de la inteligencia artificial que ha sido diseñada, que es la que se usará cuando se juegue en solitario. Con una complejidad de 3 sobre 10, y con una duración de juego estimada entre 30 y 60 minutos. Quedan 9 días para acabar su financiación. Y hasta aquí ha llegado esta edición de Telewargame, vuestro notificario Wargamero. ¡Gracias!